¡Ale! ¡Uy! Se puso... Le agarró un fresco en el pecho. ¡Upa! 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 ¡Uy! Esto no me gusta un pingo. ¿Qué pasó? El teleport de Raiden me hizo. Como andan la misma banda, espero que bien. Si me seguís en su video y si no me seguís también, amigo, te lo digo en todos los videos. Como siempre, tenés que venir, nos comentá, estamos en vivo. Vamos a jugar ahora el Differ en Nankatsu. Y el rival a derrotar es... No sabemos. ¿Es Andy este? Bueno, vamos a hacerle la colita a Andy. Urabe. Tranquilo. ¿El calor qué hace, hermano? ¡Mamuita, querida! No se puede estar. Yo me pongo remera para grabar nomás, eh, porque ando en pelotas. No se puede respirar. No se puede respirar. Y a... Vamos a dársela. Ahí a Johnny. A Johnny Mason. No, se la di a Nita. Porque Johnny me quedó de 9. Antártico. Johnny me quedó de 11 y Nita me quedó acá. Y con Nita voy a patear. Que van a dar la vuelta. Y con Nita. ¿Primer tiro al arco? Hay que meterlo. ¿Un paseo o un paseo? Un paseo, un paseo. A este Hagro nos lo vamos a sacar de encima rápido. En todos los vivos que hicimos creo que no perdimos nunca. Que medio que se ganan solos estos partidos. ¡Epa! Mirá, me han metido. Nos persigue Johnny Mason. A ver si lo ponés. Ay, me cago. Yo pasé. Después de ahí nosotros usamos Japón. Claro, claro, claro. Tenemos Japón contra el Japón. Con el New P. Morisaki, un tirito Morisaki. Una pascualina. Salimos de contra con Taki. ¿Qué es lo que quede? Vamos a tirarle la taquineta. Nada, de nada. La taquineta hoy está tranquila la cosa. Es un partido una paponcia. Y le metemos esta. La volea a Taki. 2-0. Esto en el segundo tiempo entra Andy, ¿no? Pero va a entrar a nada porque... Lo estamos cocinando estos tipos. En cara al once. Que está diciendo no sé qué hacer. ¿Cómo le entramos a estos tipos? Uy, uy, tiene buen triple en el once. Ya me dejó tirado dos veces. No vaya a ser cosa. Que me empernes ahora. Olé, papito. Nah, igual no creo. Si le sacamos varios goles de ventaja... Pange, lo mismo. Ponele, te vas 3-0 al entretiempo. Ya está. Sobre todo porque... ¿Cuánto saca esta tajadita? ¿Cuánto costo tiene? Uy, boludo. Casi me lo mete. A 200 me gasta. Bueno, bien. Pasa que ponele... Ellos me patean. Atajo. Y yo en la contra por lo general emboco. Entonces siempre en el golpe por golpe están dormidos. Porque ¿cómo hace? Le pega. Más cuti. Míralo hoy. Viene el duro. Che, me tengo que cortar el pelo, amor, eh. Doy peluca fuerte. No está, forma. Ah, no está. Estoy hablando en el aire. Uno se confía después de morir y saca y ahí te clavan. Es cierto. No, lo podías haber dicho en momento más oportuno. Un batatardo nos metió el 7. No se va a venir el fresco, ¿no? No, no creo. ¿Qué puntería, punk, eh? Ah, hoy come... Los fartonas son... Es que son muy... ¿Cómo se le dice? Son muy adictivos. Es que el dulce de leche es marplatense. Los fartonas son una... Una golosina exquisita. Se la damos al duro. Va al duro. ¿Lo dejamos de garpe? Anda a buscarlo. Bien, Duracell. Sí, la verdad. Qué timing, eh. Estábamos hablando de la energía del arquero y la fuimos a buscar adentro. En cara a hoy... No lo puedes parar a hoy. Y vamos a ver si a Oliver... Que a Oliver no hace muchos goles en este diferente. ¿Cuántos tendrá? Yo sé que el goleador es Nita. Ah, tenemos acá a la Roberton Guetta. Vamos a tirarle a la Roberton Guetta. Me encanta esta animación, eh. Está muy bien. ¡Oh! ¡Uh! ¡No! ¡No, pobre arquero! Me dio pena, boludo. Me dio pena. ¿Qué onda, Vigo? ¿Qué hace Strixer? ¿Cómo anda, compañero? ¿Todo bien? El tiro a Robertongo. Golazo. 3-1. ¿Ves? Si mantenemos el 3-1... Estamos de festival. En el entretiempo. Porque no sé qué onda hacía Andy. Porque a este Andy lo deben haber tocado un poquito. Debe tener algún super shot. O algo raro. Corre raro. Rápido. Algo va a pasar. ¡Bien! ¿Qué pichí? No, lo consigo de la tarea. Mirálo, Misaki. Ustedes no lo bancan mucho a Misaki, ¿no? Por lo que leo. Yo... Es un jugador que... Me parece... Un buen compañero. No son muy misakistas ustedes. No sé por qué. Es medio pete, es cierto. Pero... Johnny Mason, penal. No cobras nada. Está bien. Ok. El duro. Ahora vamos a darse la pol. No era pol. Me equivoqué. Hola Franklin. ¿Qué hace, papucho? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo anda todo por ahí? Nosotros estamos acá paseando los... Musayistas. Tiene gambete y pochilene tiro drive. Saliendo de la escuela en la calle. Guarda, boludo. A ver si te afanan el teléfono. No te van a afanar el teléfono por verme a mí. Me voy a sentir culpable. Y no tengo plata para comprarte uno. ¿Lo gambeteamos? Che, hubiese estado peor hacer un golcito más, eh. Como para irnos relajados. Ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Ahora va a entrar el corazón. Va a entrar el Simón Corazón este y... Vamos a tener que estar atentos. Porque si tiene super tiro, yo ya Morisaki lo tengo medio tololo. Y ni siquiera sé si la atajada de Morisaki agarra el super tiro. Mirá el suetercito que se impuso esta. ¿Cómo se llama esta? Kamoi. Esquimoi. Digo, para vos, si Andy juega para los dos partidos, ¿deceso que sería el balón de lo que arman? Si Andy juega los dos tiempos, creo entender. Pasando el hardlock, este hack te lo vas a pasear. Sí, sí, claramente. ¿Sería más duro que arman? Eh... Es difícil, es buena la pregunta. No sé, lo que pasa es que juegan de otra posición. O sea, arman es menos peligroso. Porque está más atrás. Me parece más complicado de arman igual, eh. En el juego, lo que pasa es que no sé cómo, no sabría cómo calcularlo porque tenés un tiempo solo de... Ah, le... Uy, se puso... Le agarró un fresco en el pecho. Upa, upa, upa. Uy, esto no me gusta. Un pingo. ¿Qué pasó? El teleport de Raiden me hizo. No, un tirito. Es un tirito, Morisa. Es un tirito. ¿Sabés que todo va adentro? ¡Vamos, Morisaki, la concha de Dios! ¡Bien pelotudo! Mirá el tiro que atajé. Tanto circo que me metiste. Anda, ahora te agarró una pataleta y estás tirado en el suelo. ¿Viste? Mirá el tiro que te atajé. Ridículo. ¡Vámonos otro! ¡Bien, Morisaki! ¡Bien, Morisaki! Bueno, nos quedó igual, nos quedó igual. ¿Qué tiro le atajé, papurri? Tranquilo, tranquilo que estamos con confianza. Sí, sí, los dos tiempos quise decir. Sí, te entendí, te entendí. Entendí que te referías a que si Misui juega el partido entero. ¡Nee, la puta vida se lo ataja! Acá porque está el tuning. En Nankatsu Tuning. Tom. Lo deja apagando. ¿Tom tiene tiro del piso? A ver, vamos a darle. Este es el que tengo en el otro. En el que estoy jugando en el... ¿En qué equipo estoy? En el jubilo, ¿ves? Uh, golazo, papá. Igual es raro porque el tiro de toma es más como a colocar, ¿no? Es casi como un tiro que... Un tiro que lastime. Es más como de categoría. Pará, ¿y yo después voy a manejar a Soda, Jito, toda esa banda? Los voy a cagar a gole a todos en este juego. Viene medio fácil, ¿no? No. 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 El hack room viene muy fácil, hongo. Igual creo que... ¿Con qué lo puedo re... Upa, 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 upa. ¿Con qué lo puedo reemplazar esto? O sea, no lo voy a dejar de jugar, pero cuando terminemos... Claro, después usamos a Japón tuneado. Va a ser una joda este juego. Le tengo ganas al de comunicaciones, pero ese lo voy a reemplazar cuando termine el de... El de Aldo Sibi, porque justamente es del fútbol argentino, y para que quede... ¿Pateó de ahí? Era una Víctor. Ah, por lo menos intentó. Río Maíno, Hakai Tomeya y otro más que... ¿Quién es Tomeya? Esa es la primera vez que lo escucho. ¿Quién es Hakai Tomeya? ¿Quién es ese flaco? ¿Me acabás de inventar un jugador o existe de verdad? Claro, eso me... Eso... Lo que pasa es que se zarparon de stats acá, me parece. Porque el tiro del tigre no lo taja ni en pedo a este arquero. Y sin embargo, por lo que estoy viendo, embolsa todo. Que aparte es una atajada de atajar. No es una atajada de... De puño. Acá hay... Sí, te creo que existe, obviamente. Pero no sé quién es. ¿Cuál es? Le pegó de ahí. Está desesperado. Está desesperado, Andy Johnson. Es que se queda sin tiempo. Esta me parece... Que la van a buscar dentro de la red. Bueno, hice un gol, Andy. Por lo menos se va a ver contento de que metió una batatita. Anda, Andy. Está feliz. Miyazaki. Tranquilaqui. Toca acá con el 7. Que nadie te encheve la pelota. Vas tranquilo. Paul Diamante. Vamos a ir con el 6. Y vamos a dárselo super por las dudas. No quiero tener miedo. La gambeta gasta 3.40. Es mucha vida para gastar en una gambeta. Preferible dársela a otro. Se la vamos a dar a Johnny Mason. Y creo que Johnny lo va a liquidar. Ay, no. Me equivoqué. Corner. El corner lo patea la piedra. ¿Esto entrará? ¿Qué pregunto? ¿Qué pregunto? Es obvio que se mete. Qué pregunto estúpida. Claro, es verdad. Encima que ya de movida se te gasta rápido, Andy. Tirás dos gambetas y murió. No llegas a tirar la chilena. Se te va a cero. Así. Igual creo que cuando lo usan la máquina no pierde vida por lo que estoy viendo. Bueno, me dejó ambitiendo dos. No me gusta que tenga el pelo rosa igual. Se la da el 7. Se la da el 7. Pateó el arco el 7. No, mirá la batata que me metió el 7. Morisaki, la concha de tu hermana, boludo. Bueno, así que ya termino. Quisiera un gol de mierda. Qué gol de mierda me metió. Morisaki, sos boludo. ¿Qué estás haciendo? Despertate, papito. El árbitro mira el reloj. Le ganamos con una comodidad. Facilísimo. Facilísimo. ¿Qué pasa? Ah, te felicito, sos un capo. No, boludo. ¿Qué pasa que no me da el físico, entendés? Si juego más me muero. Misaki, Jester, Andy, Solimachi y Matsuyama usan el mismo spray. Claro. ¿Nita también tiene el mismo spray, te aseguro? ¿Con el pelito negro? Sí, es cierto. ¿Es el mismo spray que usa Victorino o no? Bueno, están acá conversando porque a ellos les importa un pito. Se está yendo el micro. Andy, dale, pa. ¿Qué es que nos tenemos que volver? Un poco de level up. Excesivo para mí. Nos vemos en el capítulo que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.